Bien, bien, la verdad que yo creo que estoy entrenando bien, aunque la temporada ha sido muy larga, como que el cuerpo me ha aguantado bien y sí que estoy acumulando buenos entrenamientos y de hecho estas últimas semanas yo creo que estoy entrenando bien y eso, trabajando un poco de cara a lo que creemos que nos vamos a encontrar un poco en la semifinal o en las eliminatorias. Bueno, yo creo que desde, justo casi desde que acabé Londres, pues yo ya ahí acabé mi carrera, decidí que me quería dedicar a esto y yo creo que ahora pues soy una atleta como más consolidada, me conozco mejor, controlo mejor el ambiente, digamos, pues la pista cuando voy a competir, me encuentro mejor en los internacionales, siento que bueno, que pues eso, que controlo un poco más las circunstancias y pues creo que soy una atleta como más formada, creo que me queda mucho todavía, pero, pero sí que estoy más consolidada. La verdad que este año ya no sé si es porque ha sido en agosto o, bueno, no sé, o porque simplemente yo físicamente no he conseguido sacar lo que estaba entrenando, pero me ha costado muchísimo al final hacer la mínima, las primeras competiciones me quedé a nada, que dije, bueno, pues ya la tengo y de repente iban pasando los meses, iba haciendo competiciones que no me salían bien y sí que me ha costado, casi la conseguí, no tarde, pero sí que la conseguí a finales ya de lo que es una temporada normal. Sí que hemos tenido que cambiar cosas de la planificación, la verdad es que eso se encarga más mi entrenador porque yo no controlo mucho y él es un poco el que me va guiando, pero sí que hemos cambiado cosas de cómo planificábamos pues igual los días de series o cuando hemos subido o hemos bajado la carga de entrenamiento y luego también que, como hemos tenido que aguantar entrenando en julio, agosto y muchos meses así de verano y en Madrid hace mucho calor, pues hemos incluido también varias concentraciones y nos hemos ido un mes a Soria, por ejemplo. Bueno, posibilidades, a ver, todo el que llega al Mundial las tiene, pero es muy complicado, la verdad, porque ya no es que te pongas a mirar marcas, que bueno, al final un 1500 no se corre todo lo que la gente puede correr, pero tengo atletas por delante muy consolidadas que te pones a contar y sí que hay 12 atletas que son muy atletas ya y que, bueno, pues que están a un nivel por encima de mí, entonces, bueno, la verdad que sería un reto, es un reto muy difícil. Estar en la semifinal es en principio mi objetivo así más realista. Luego ya en la semifinal, pues luchar todo lo que pueda y si me quedo ahí cerca y al final por lo que sea entro, pues genial, pero como objetivo deportivo sería más eso, estar en la semifinal, que ya sería un paso más que en el Mundial anterior de hace dos años. Bueno, no lo sé, la verdad, yo creo que igual para evaluar qué tal está yendo el atletismo, yo creo que necesitamos un poco más de tiempo o tener en cuenta varios años, pues eso, porque un año puntual puede ser por muchas cosas. No sé si es porque este año el Mundial, eso, son una fecha rara, porque es verdad que hay mucha gente que no, que estaría en ese nivel de estar en un Mundial pero que no está porque está lesionada, entonces no sé si eso tiene que ver con que la temporada ha sido demasiado larga, que la gente no quiere tampoco llegar a este pensando en unos juegos posteriores, pero bueno, yo creo que en realidad en España la mayoría de la gente sí que le hubiera gustado estar en el Mundial, lo que pasa que, pues eso, por diversas circunstancias, por lesiones, pues no sé, muchos velocistas, por ejemplo, pues no sé, somos menos, pero yo creo que sí que va a ser una cosa puntual y que al año que viene en los juegos la delegación será más grande. Sí, la verdad que, bueno, que hasta que no estás ahí y ya te ves montado en el avión, pues no te planteas casi ni evaluarlo, porque es verdad que, bueno, tú trabajas para ello mucho tiempo, pero luego se tienen que dar muchas circunstancias, que todo vaya bien, que no haya nada raro justo antes de llegar, entonces, bueno, yo creo que hasta que no llegues allí y hagas la salida de tu 1500 no lo puedes evaluar, pero bueno, desde luego estar en unos Juegos Olímpicos ya llevo años soñando con ello e intentando trabajar para llegar allí, ahora que veo que si fuese mañana estaría dentro, pues te hace todavía más ilusión y lo ves tan cercano y te ves tan capaz de trabajar por ello que te motiva más. Cuando hay que correr es el año que viene y, bueno, y nosotros nos enfrentamos constantemente a lesiones o yo que sé, a que te pongas enfermo, que es verdad que yo intento trabajar todo lo que puedo para no lesionarme y así voy encadenando temporadas, pero que, bueno, al final, pues eso, hay muchas circunstancias, también tienes que ser la mejor dentro de los españoles para poder ir, entonces, bueno. Yo con Dani hablo mucho, la verdad, y cuando estuvimos ahí en Soria, también estuvimos con E, creo que no hace falta decirle mucho porque está muy seguro de sí mismo, de su preparación, de su entrenador, del estado de forma que lleva y es verdad que es muy bueno, le ves y entrena muy bien, está muy solvente, entonces, hay poco que le pueda decir porque ni Enrique, que es un entrenador ni él, son gente que deja las cosas ahí a ver cómo salen, sino que llevan todo súper planificado. Yo estuve en Doja el año pasado en octubre y ya cuando volví le conté un poco lo que yo creía que le podía interesar y, pues eso, del clima, o de dónde se calienta, de cómo es la ciudad. Una vez que le conté eso, tampoco le puedo aportar mucho más, pero, nada, cuando llegue allí, que yo veré su maratón, pues le desearé mucha suerte y le gritaré todo lo que pueda. Sí, claro, que nos vemos en el podio, pues sí, hombre, eso estaría bien.